5 curiosidades impactantes del Francio El Francio es el elemento número 87 de la tabla periódica, a continuación del vadón y antes del vadio. Su símbolo químico es FL. El Francio fue descubierto en 1939, un año antes que la estatua, por Marguerite Pérez, asistente de Marie Curie. Tuvo que reducir 10 toneladas de minerales a unos cuantos miligramos para hallar este esquivo elemento. El Francio fue el último elemento en ser descubierto de forma natural. Los vestantes se sintetizaron en laboratorio. El Francio es el segundo elemento más extraño de la naturaleza, con unos escasos 30 gramos, solo superando en cantidad a la estatua al cual ya le dedicamos un video. El Francio forma parte de la familia de los alcalinos, donde se encuentran también el litio, el sodio, el potasio, el bovidio y el sesio. Por lo tanto, se tiene la hipótesis de que el Francio reaccionaría de forma muy violenta con el agua, liberando calor y una explosión que, para colmo, sería radiactiva por las propiedades del Francio, tiemble urano. Y en cuanto a utilidades del Francio, se desconocen.